El río Llanamarca, a causa de las intensas lluvias, provocó la destrucción de un puente artesanal. El derrumbe de esta estructura, que tenía más de 60 años de antigüedad, afectó a los vecinos del distrito de Acoya. Decenas de viviendas, así como de campos de cultivo, terminaron completamente inundados. Las familias afectadas hicieron un llamado a las autoridades para que les brinden alimentos y maquinaria para encauzar el río que amenaza con desbordarse nuevamente.